¡Come on! Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más y otra vez, y otra vez Que se vuelva hasta el cielo Que lo gocen, gocen, que lo gocen los ángeles Allá arriba, gozando con Cristo Ese coro, ese coro, ese coro bonito ¡Májate, májate, 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 májate! ¡Come on! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos allá arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleza, déjate! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleza, déjate! Gracias.